¿Qué es la reforma política del Distrito Federal? ¿Qué es la reforma política del Distrito Federal? Los zapatos de charol y todo el numerazo, pero olvidándose la parte fundamental que tiene que ver más allá con salir en la foto para los libros de texto gratuito. Tiene que ver con que los chilangos de veras exigimos que este Estado 32 sea uno verdadero, no más a la mitad, que las libertades comiencen ya. ¿Qué es la reforma política del Distrito Federal? ¿Qué es la reforma política del Distrito Federal que ahora sí será el Estado 32? Aquí ocurren las cosas, aquí suceden, aquí se transforman, aquí hay donde se busca el futuro, etcétera, un montón de situaciones. Además, donde se genera riqueza también, donde se genera más riqueza que ocurre otro lado. Entonces, era como absurdo vivir eso, que incluso el presidente, como ya pasó alguna vez, podía quitar a cualquier miembro del gabinete local. Y pensamos en Marcial Ebrard, con todas las circunstancias difíciles que fue esa ocasión, era como, a ver, saques ahí una patada en el trasero y te vas. O sea, esa parte era como absurda, que no tenías esas libertades, tenías todas las obligaciones, ningún privilegio. Entonces, se trataban con las patas. Entonces, creo que aunque hay cosas que definir, que mejorar y que atender, creo que por lo menos ya nos sentimos menos usados, menos cosificados. Ahora, este debate sí se da, o esta propuesta, Pancho, después de que la izquierda llega al poder en el Distrito Federal. En realidad, es cuando se empieza a apuntar por una reforma política que implica una nueva constitución, que haya un Congreso constituyente. ¿Qué implica para los ciudadanos y, por supuesto, para la gobernabilidad en el DF? De entrada, efectivamente, va a tener, ya no va a haber una asamblea legislativa, va a ser un Congreso, donde ahí se va a votar el presupuesto. Ya no va a depender de lo que venga de la Cámara de Diputados. Ya no va a haber delegaciones. Entonces, ahora van a ser alcaldías, con todo lo que ello implica. Tendremos una constitución propia. Uno de los grandes debates que hay es quién va a integrar la asamblea constituyente. Es que todo se ve como en un libro de texto, ¿no? Todo se ve por los manos aquí, viéndose el futuro. Lo que ayer se aprobó es que sean 100 integrantes de esa asamblea legislativa, 60 van a ser elegidos, 14 los va a elegir la Cámara de Senadores, otros 14 la Cámara de Diputados, 6 el jefe de gobierno y 6 el presidente. Hay 40. Ahora sí que 60, 40. Y tuca Ferretti no va a meter a nadie. ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene esto? ¿Por qué trataron? ¿O por qué meten a 40? Tiene un sentido. Eso es bien importante. Tiene un sentido porque se va a redactar una nueva constitución. Creo que eso es súper importante porque si lo dejas en manos de una fuerza política que decía el debate por la reforma política se da a partir de la llegada de la izquierda al poder en el distrito federal. Pero son los que lo propusieron. Sí, estoy de acuerdo. Pero entonces lo dejas bien, lo dice Pancho García, en manos de yo hago una constitución a modo y está bien que haya contrapesos. Bueno, yo la verdad no veo, si vamos al estricto sentido de lo que debería de ser, yo creo que no tienen nada que hacer ahí. Lo metieron como sobre representación para equilibrar. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, ¿qué implica esto para los ciudadanos? Pues realmente, bueno, sí, vamos a ser ciudadanos de primera, pero ni va a haber menos baches en la Ciudad de México. Menos tráfico. Ni va a haber más seguridad. Pero ya hay un nuevo reglamento de tránsito, espeluznante. Espeluznante, que seguramente enriquecerá más jefes policíacos. Eso yo no tengo la duda. No, aquí están todos los patrullos están agazapados en la maleza, esperando a que hagas algo. No va a haber, o sea... Eso no se va a transformar. No va a ser palpable. De ese modo, quizá ya a la larga, ya cuando seamos realmente, hayamos completado esta transición. Que seamos un pueblo civilizado. Sí, esto sí funciona, pero ahorita realmente eso no va a funcionar. No cambia eso, pero sí cambian, por ejemplo, la manera como tienes... No, claro, adquiere... Además del nombre, ¿no? Adquiere ciudadanía, derechos, una constitución, un congreso... Ya no eres de fe, no vas a ser capitalino, bueno... Hay temas de dinero ahí también, o sea, presupuesto, por ejemplo. Los recursos que no, tampoco creas que los... Que los soltaron. Es una autonomía media, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Va a tener todavía control. Pero las alcaldías, por ejemplo, sí van a tener... El manejo de recursos es como ocurre en todo el país. Ahora, imagínate, Estela, lo que todo eso va a costar. Sí. O sea, imagínate cuántos consejos o consejos... Cabildos también. Lo que se llaman cabildos ahora van a tener las alcaldías. Diez por lo menos, ¿cuánto va a costar eso? Sí, ahora va a ser el alcalde más... Cambiar toda la papelería de EFE a Ciudad de México. El diseño, bueno, bueno, bueno. Sí, es que el tema no es nada más cambiar el nombre. Se va a generar recursos y se va a mover ahí la economía. No lo veas todo negativo. No. Y además se está terminando el año. Sí, es el fin de año. Ya por eso te estoy diciendo, no lo veo. Yo sí digo que es un avance, que qué bueno. Pero tiene muchos elementos. Políticamente sí, políticamente sí. Pero los ciudadanos no lo van a palpar en su vida diaria. Es que eso yo creo que va a depender... Creo que va a depender de un cambio de cultura política y de conducta cívica de los personajes políticos. Porque efectivamente, ¿de qué va a servir que nos llamemos Ciudad de México y seamos Estado 32 si vamos a tener los mismos problemas que hay en este momento en la capital del país? Sí, yo creo que es importante más allá de los membretes y más allá de estas ideas que tienen una parte positiva en esos términos de dejar de ser, de veras, nada más ahí como adorno o una cosa así, nada más ahí de paso. Pero sí hay elementos importantes como la parte del manejo de los recursos, que es un elemento muy importante. Más allá de lo que uno pueda, de los sospechosismos, sí hay recursos que no llegan simplemente porque están atorados en un debate o están atorados en el Congreso o hay una bronca política y no más no aflojan. Esas cosas absurdas. El mismo jefe de gobierno hoy es el que destina el presupuesto a las delegaciones políticas. Habrá menos control, digamos, de la federación sobre... Y del jefe de gobierno también. Y del jefe de gobierno sobre la Ciudad de México. Es decir, ya la Cámara de Diputados, pues, tendrá, la Cámara de Diputados Federal tendrá menos que ver en este asunto del manejo o del otorgamiento de los niños, el endeudamiento de la Ciudad de México y todo esto, ¿no? Es decir, es interesante. Pero hay otro punto que yo quiero, sobre el cual yo quiero llamar la atención, que me llamó poderosamente en el debate ayer la atención y es esta especie de resentimiento que salió a flote de los senadores de provincia, particularmente los del pan del norte, en el sentido de que al aprobarle tú al Distrito Federal el Estatuto de Estado, ellos dicen, bueno, vamos aprobándole que tengan sus plenos derechos, pero también plenas obligaciones. El Distrito Federal no paga educación, la paga el gobierno federal, tampoco los servicios de salud. Decía, esta especie de rebelión, yo así la llamé hoy en la columna, la encabezó Ernesto Rufo. Él decía que Baja California, para ilustrar el tema, gastaba el 62% de las participaciones federales que recibía en educación y salud. Se sube Ríos Piter, que abiertamente me pareció ya está en campaña para que en las ciudades... Él siempre está en campaña. Ser el jefe de gobierno. No haga falta. Es el senador que con más vemencia defendió a esta ciudad ayer en la tribuna y a Rufo le dijo, el 50% de la recaudación federal se hace aquí. Y a la Ciudad de México se le devuelven 8 centavos de cada peso. Sí, lo que pasa, eso es cierto, porque tampoco Baja California, que lo decía Rufo, genera el Producto Interno Bruto que se genera en el Distrito Federal. Lo que es cierto es que yo creo que ahora, por ejemplo, con las alcaldías, ahorita que estás mencionando al PAN, que tiene importantes delegaciones, como la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, sí creo que independientemente de cómo se conduzcan, sí vamos a tener como más ojo en los alcaldes y ahora sí le vas a poder ir a reclamar a tu alcalde y decirle, a ver, mientras no nos salga como el de Iguala, ¿no? No, bueno, déjale Iguala. Aguazos, pero bueno, comentarios finales. No, finalmente creo que es una parte importante de saber que ya la Ciudad de México tiene otro espacio de desarrollo, ya es reconocida, es un Estado, con todos los privilegios que representa también, con todas las obligaciones y eso es fundamental. Hay muchas cosas todavía por ver, este constituyente que además yo imagino que todos se ven como si fuera la Constitución de 1917, ya se ven en la foto, más que pensar qué es lo que hay que hacer, las leyes que hay que conformar, toda esa parte importante que es lo que… Con inteligencia y no lo veo, veo como siempre, más por el protagonismo político que por una decisión personal, interesante, pensada sobre cómo va a ser esa Constitución. Pero bueno, veamos qué pasa. Vamos a ver. Creo que sí es un avance, pero que le faltó todavía mucho, hay muchas cosas todavía que hacer para que esta ciudad sea realmente o tenga ese estatuto de Estado. O sea, vamos todavía, todavía hay mecanismos de control que le permiten al gobierno federal presionar a la Ciudad de México. Vamos a ver, ahora los ciudadanos hay que dejarlo claro, esto no se va a traducir en cambios en su vida cotidiana, en lo inmediato. Pues muchas gracias, Jairo, muchas gracias, Pancho. Gracias a usted. Esto fue Quemarrota.